en su día y, por supuesto, una felicitación especial a los ganadores de este concurso. Quería dispensar la ausencia del gobernador de la provincia, que como ustedes saben, se encuentra fuera de la provincia. Quería con ustedes, además de felicitarlos, hacer algunas pequeñas reflexiones con relación a su labor, a su indispensable tarea. Como ustedes saben, un día como hoy, recién se dijo, aparece el primer museo oficial, que es la Gaceta. A partir de allí comienza un transitar del trabajo constante y evolucionado del periodismo. Que, yo digo, la tarea del periodista se sintetiza en la investigación o en descubrir, y a partir de allí reflexionar sobre los hechos de interés público y esta información debe ser dicha. Es decir, podemos sintetizar en el pensar, reflexionar y decir. Pero en este aparente, sencillo trabajo, bueno, tenemos un sinnúmero de conflictos y de complicaciones. Podemos decir que hoy el periodismo transita una de sus dificultades más complejas en la investigación y, por supuesto, en la tarea de descubrir, a partir de la aparición en la política de lo que llamamos como la posverdad. La posverdad, un poco, algunos la definen como la jubilación de la verdad. Y yo creo que aquí está la esencia del periodismo. La esencia del periodismo es tratar de que no culminen los trámites ni se realicen los aportes necesarios para que se jubile la verdad. Entonces, creo que tratar de trabajar a partir de la no naturalización de la mentira, que creo que este es un poco el trabajo esencial del periodismo, instarlo a que sigan trabajando como lo vienen haciendo, poniendo énfasis en que hoy el trabajo de descubrir la verdad es más difícil que antes. Por eso, alentarlos a que el trabajo de ustedes, que va a ser más difícil, lo sigan haciendo como lo vienen desempeñando y felicitaciones a todos los que han ganado este concurso. Muchas gracias.